seré diligente en mi vida de fe para acumular mi crédito espiritual así cuando esté delante del señor podré recibir una gloria aún mayor durante mi vida en la tierra daré mi mejor desempeño para ese día en el caso de que si en ese día no reciba tan gran recompensa como espero hacerlo por lo menos podré entrar en el reino de los cielos de todas maneras para recibir un mayor elogio debo emprender una obra aún más grande en el futuro no puedo dejar este mundo simplemente sirviendo a los demás el señor me va a ayudar con este propósito si un cristiano tiene este tipo de pensamientos es una persona que todavía no conoce cuál es su identidad incluso hoy en día los cristianos son parte del templo que se continúa edificando este templo es la casa donde dios mora el completar esta casa es la obra que dios realiza a través de cristo y el cumplir con esta obra es el llamado en el que toda la iglesia tiene que cooperar lo lo fundamental para nosotros no es acumular nuestros propios méritos sino que cada miembro que forma el cuerpo de cristo sostenga el deber que le fue encomendado con sinceridad y fidelidad al edificar un templo se necesitan muchas piedras cuando las piedras son unidas forman un edificio y cuando los edificios son conectados se convierten en un templo para que este proceso pueda desarrollarse sin problema la forma original de las piedras tienen que ser desechadas y ser refinadas constantemente cuando las piedras que son refinadas encajan entre sí y al final al ubicar la cabeza del ángulo el templo es completado haciendo que toda la obra sea cumplida de la misma manera nosotros debemos crecer constantemente en cristo hasta llegar a la medida de su plenitud por lo tanto cada uno de nosotros no debemos ser piedras que se actean de sí mismas sino tener armonía con las otras piedras y cumplir con nuestro rol para asegurar la edificación del edificio desafortunadamente el motivo de muchos cristianos al llevar sus vidas de fe es egocéntrica el interés de aquellas personas no está en la victoria de la iglesia que es el cuerpo del señor sino están en cumplimiento de sus propios propósitos sin embargo la victoria verdadera de los cristianos está en ser usados por el señor sin importar cómo seamos usados el beneficio de ser usado por él debería ir al señor y no a aquellos que son usados si abandonarnos a nosotros mismos es beneficioso para el señor entonces esto para nosotros es la verdadera victoria dios establece la piedra que se echaron los edificadores como la cabeza del ángulo estableciéndolo en lo más alto del edificio lo que dios decía de nosotros es la fidelidad y no el resplandor nosotros que hemos recibido la oportunidad de dios no debemos buscar convertirnos en figuras importantes sino cumplir nuestro rol con lo mejor que tenemos para que la iglesia tenga éxito debemos evitar convertirnos en individuos que buscan beneficiarse a sí mismos mientras claman hacer la obra de dios el señor ya ha tomado responsabilidad en nuestra salvación por lo tanto no debemos temer sino ser tachados y refinados a través de este proceso edifiquemos la morada donde dios pueda morar sin ninguna deficiencia sigamos la verdad en amor creciendo en todo en el señor que es nuestra cabeza del ángulo no 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 no